Everything's alright I'm hooked on a feeling I'm high on believing That you'll end up with me Bueno, comenzando con el trabajo teniendo en cuenta que tenemos a elegir entre estos edificios que se encuentran alrededor de las plazas elegimos la catedral pero antes de continuar, comencemos por el principio ¿Qué es una catedral? ¿Quieres saber lo que es una catedral? ¡Acompáñame! Una catedral, también llamada SEO, es un templo cristiano en donde tiene su sede o catedra el obispo de la diosesis por tanto, es la iglesia principal o mayor de cada diosesis o iglesia particular Teniendo esto en cuenta, prosigamos con una de las catedrales más importantes, no solo del país, sino de América del Sur ya que es donde yace el cuerpo sin vida del libertador de Argentina, Chile y Perú, José Francisco de San Martín la Catedral Metropolitana de Buenos Aires Como acabamos de anunciar, se ubica en la capital de nuestro país, Buenos Aires, en frente de la Plaza de Mayo, en la calle San Martín 27 Y el edificio también El edificio definitivo se realizó en dos grandes etapas La primera entre 1752 y 1791, que concluyó con el interior, pero dejó la fachada a medio construir Y la segunda entre 1822 y 1853, durante la que se agregó el pórtico de acceso Otro dato también La catedral funciona también como museo de honor al Papa Francisco Ya que desde 1998 y hasta su consagración como sumo pontificio El 19 de marzo de 2013, Jorge Bergoglio El cual es pelado Igual que cierto ejemplar ¡Poyote, cabeza de palmera! Fue arzobispo de Buenos Aires y el encargado de conducir la Arco Diosesis Presenta distintos estilos arquitectónicos en su exterior Es similar a un templo griego y sus doce columnas, que representan a los doce apóstoles Son coronadas por un frontis triangular que retrata el encuentro de Jacobo con su hijo en Egipto Próspero Catelín, Antonio Macela, Pedro Benoit, Pierre Benoit, Manuel Álvarez de Rocha, Giovanni Bianchi y Tonasto Oribio Fueron algunos de los arquitectónicos de esta obra maestra Bueno, eso es todo lo que tenemos que decir por ahora Sin nada más que decir, nos vemos ¡Chau, bro! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Tama! ¡Abre, loco! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!